Al presentar el reporte mundial sobre drogas 2009, el director general de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Antonio María Costa, afirmó que la lucha internacional contra el tráfico de drogas, México es un caso extraordinariamente violento y una situación sin par en el mundo. Según el informe, las autoridades encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia de nuestro país enfrentan un grave riesgo ya que los carteles de la droga han diversificado sus operaciones y métodos de fabricación. Señalan que el mercado mundial de cocaína, que mueve 50 mil millones de dólares anuales, está sufriendo cambios de magnitud, han disminuido los niveles de pureza y el número de incautaciones en los principales países consumidores, han subido los precios y las pautas de consumo fluctúan, lo que explica el terrible recrudecimiento de la violencia en países como México. Explican que nuestro país es el principal punto de destino de los cargamentos de cocaína del continente americano. Los puertos de origen se ubican en Colombia, Guatemala y Perú. El destino final es Estados Unidos. Aunque la comercialización de cocaína y marihuana durante el último año se mantiene estable o presenta algunas variaciones mínimas, drogas sintéticas como ice, cristal, éxtasis o metanfetaminas han incrementado su nivel de distribución. Pero lo más preocupante es que la elaboración de drogas sintéticas entró en un nivel industrial en el sureste asiático, de cuyos laboratorios salen cantidades masivas de metanfetaminas, cristal, met y otras sustancias como la ketamina. Sin embargo, resaltan que a pesar de que el incremento en el consumo de drogas sintéticas es la mayor preocupación a nivel mundial, para México el principal problema se ubica en la comercialización y distribución de la cocaína. Marielos Morales, Noticias Telemax